Y ahora con vinos pico de oro Vamos a ver a Flora Yo no entiendo, cada vez entiendo menos estos papeles Todos los días 20 papeles Che Flora, vos me miraste bien a mí Te miré, no te quiero mirar porque mirá, me das asco Pero mirá, Flora, mirá la ficha Mirá asco, González Pero no digáis, oh Flora Y te terminaste poniendo el uniforme que te mandaron Te vendiste ¿Qué me vendiste? Hoy he hecho una señora Una señora, mirá, no me hagas hablar A mí no me van a hacer poner eso ni loca, mirá Porque no van a transformar mi esencia, ¿entendés? Yo soy de ministerio Por más reciclada que esté, yo soy de ministerio Pues es que decirte, querida Che, no, como que te queda bien, te queda bien ¿Me queda bien? ¿Te gusta? Te queda bien porque te hacen mucho más femenina ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Perdón, 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 perdón Mónica Mónica Gutiérrez, ¿cómo le va? Un poquito para atrás, un poquito para atrás Un poquito para atrás Por favor, señora Mónica, mirá, si, por favor, acá ¿Qué te rodaría? ¿Cómo le va? Acá la tienda Por favor, señora ¿Cómo le va Mónica? Sí, señora Mónica Gutiérrez ¿Qué viene con el que? ¿El señor viene con usted? ¿Podés esperar para afuera? Un poquito para atrás No, 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 no Espere un poquito para atrás Una cosa es usted, otra cosa es él que viene con usted La señora es parte de un equipo de trabajo Ya sé, el equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo tiene que ir a afuera No hagamos este tipo de estilos porque no vienen al castro, señores Con todo respeto le digo ¿Con respeto? ¿Y qué le falta al resto? Con respeto Mónica, es una de las estrellas más grandes que tiene el periodismo argentino realmente Las unas y las otras, el noticiero Todo el mundo la conoce, Mónica ¿A qué viene? No me digas que viene ¿Viene, se viene a hacer cargo del noticiero? No, no Me parece que fue el de Motu propio que dijo, bueno, no sé, porque sí ¿Y la gente adentro, Mónica, está más tranquila? No me pregunte, no me pregunte Usted viene de otro canal, usted se maneja con la información No, no digas que la compromete No, pero no quisiera que haya salido de mi boca alguna cosa que... ¿Usted sabe algo? ¿Qué tiene que saber todo? Si no lo sabe, ¿usted quién lo va a saber? A los chicos, pero ¿sabe qué pasa? Se hace tarde, está el ministro Belis grabando Termina de grabar, se va a ir Lo necesitaba para mí pasar, Mónica, no puede pasar No le haga problema ¿A quién viene a ver? Al ministro Belis A Belis, el de la polémica ¿Viene a ver a Belis, el de la polémica? No, Belis, no, Belis, no ¿Por qué Belis no hay por esa cara como Belis? No, Belis es un periodista, un colega, todo lo que usted quiera No, pero es casi un político, Belis es casi un político Yo creo que va a tener un ministerio en cualquier momento No, o sea, acá lo que pasa es que acá lo vemos casi todos los días pasar Y uno toma cierta confianza, ¿qué tal Belis? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Usted viene a ver a Belis, el ministro del interior? Mire, yo... Está acá adentro el ministro del interior González, está acá adentro el ministro del interior No, perdónenme Perdónenme, Mónica, yo no hice la pirata rara No hice la pirata rara ¡Venga, perro! ¡Usted me va a canser! ¡Pero en la pirata, Ney! ¿Qué le pasa? Estamos en esta loca Escúcheme, Mónica, ruido, tranquila Hay tantas cosas de las que yo quiero hablar No, no te la lleves todavía 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 ¡Qué dices, nada, señor! No, no, no Mónica, no pensé que usted era tan terrible ¡Mónica, vengan! ¡Miquita va a romper el canal! No, 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 señora ¡Qué brava que es! Escúcheme Agarrala, seguridad agarrala Agarrala, pero no te la lleves Agarrala, pero no te la lleves ¿Qué es eso? La queremos felicitar tanto La queremos felicitar por el mar de infierro Por el mar de infierro ¡Incuenteno algo de la política! Es una de las mejores periodistas De la mejor esplática que está en el carro Es cierto Vos salí, ¿eh? De vestir Vos salí porque te voy a agarrar a trompadas ¡No, no, señora! ¡Que me están las piedras piernas! ¡Tienes grasa! Bueno, llévatela, llévatela ¡Te vas, te vas! ¡Te van! ¡Te van para atrás! ¡Atrás! ¡Atráaaaaaas! ¡Horups! ¡Suscríbete al canal! ¡Te van a despedirro! ¡Y es verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!